Filma Pérez y Armando Durán visitaron ópticas Devlin Sucursal Sears para realizar la entrega de sus nuevos lentes. Ellos tuvieron el asesoramiento visual de los expertos y conocieron a detalle los cuidados que deben realizar con sus lentes. Nos encontramos en ópticas Devlin Sucursal Sears y ya se encuentra conmigo Armando Durán, quien es uno de nuestros ganadores de esta fantástica promoción de un par de lentes gracias a ópticas Devlin. Así que ya vemos que tiene sus lentes puestos. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy agradecido en realidad. Se siente fresca la vista, están bastante bien, me ha gustado bastante. También la atención que dan acá en ópticas Devlin es espectacular. Armando, ¿qué le podría decir usted a otros televidentes que tal vez no creyeron en esta promoción y pensaron que no le iban a regalar los lentes? Bueno, que pues hay evidencias, ¿no? Estamos en los videos en Facebook, somos personas comunes y corrientes salvadoreños que nos hemos ganado este premio, ¿verdad? Gracias a Canal 33 de Mujer a Mujer y ópticas Devlin. Entonces, estén pendientes de más promociones que seguramente pues pueden resultar ganadores. Vilma, ¿cómo se siente de formar parte de la lista de ganadores de un par de lentes gracias a ópticas Devlin? Feliz, felicido y gracias a Dios pues porque pueden dar esta oportunidad a las personas que a veces necesitamos un par de lentes y no podemos comprarlos. Y bueno, gracias a Dios y al Canal 33 con el programa de ustedes de Mujer a Mujer. Estoy feliz por eso. Y primero Dios sigan adelante con este programa para seguir bendiciendo a muchas mujeres más. ¿Ya se probó sus lentes? ¿Qué tal ahora la visión? Sí, me los probé, están muy bonitos y hoy sí voy a poder leer bien. Nos complace llevar hasta su pantalla la alegría de los 19 ganadores que confiaron en la promoción y ahora se suman a la lista de ganadores. Felicitamos a Vilma Pérez y Armando Durán, pues gracias a ópticas Devlin y de Mujer a Mujer tendrán la oportunidad de apreciar su entorno con mejor calidad visual.